Alexis Mendoza Alexis Mendoza, ¿con qué expectativa profe regresa ahora de nuevo? Por supuesto ya no está ni el preparador físico ni el preparador de guardametas, de igual manera los objetivos que traen con este equipo de trabajo ¿qué tal son? Sí, gracias, ante todo agradable volverlos a ver, agradable estar acá nuevamente en el país agradecer esta oportunidad que nos brinda nuevamente Honduras para dirigir la H y las expectativas son igual, las de nosotros queremos impregnar a nuestros jugadores, a su afición, a ustedes, a toda Honduras, impregnarla de ese ánimo, de ese querer y de ese entusiasmo que traemos nuevamente y que lo queremos traducir en los objetivos que se están trazando que los queremos lograr y que las expectativas que nosotros tenemos y queremos lograr son más altas, son las altas y Dios permita que lo podamos lograr y que esto se pueda cristalizar Bienvenido de nuevo, profe Alex y Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón ¿qué tanto le costó convencerlo el profesor Rueda para que regresara de nuevo aquí a su mirada en la Selección Nacional? La verdad que con el profe no hay mucho que pensarlo nos conocemos de muchos años nos habíamos separado por circunstancias del fútbol pero volvemos a juntarnos por circunstancias del fútbol y siendo la persona que es somos amigos todo el tiempo aún así nos hayamos separado siempre somos amigos, nuestras familias se llegan siendo igual y eso no lo pensamos mucho no lo pensamos mucho porque también es el querer también de volver al país de volver a estar en campo también de volver a trabajar y hacerlo con el profe nuevamente y con los entrenadores que tiene es muy provechoso y muy agradable y eso nos dio el ánimo para hacerlo nuevamente Muy buenas profe Carlos Castellanos de Ario 10 en lo personal ¿qué seguimiento le ha dado a futbolistas por ejemplo que no han sido tomados en cuenta en los últimos procesos Rigoberto Rivas que están en Europa Jonathan Rubio por mencionar unos nombres no sé usted si en lo personal ya han tenido la oportunidad de visualizar estos futbolistas Personalmente no porque la decisión la tomamos muy pronto en ese tiempo hacia acá más o menos cinco días seis días estamos poniéndonos al tanto de toda esa situación pero estoy seguro que el profe está al tanto de eso y para nosotros no hay ningún jugador fuera de la selección para nosotros no lo hay y todos saben cómo nos manejamos nosotros que el que va a venir es el que está en mejor condición porque necesitamos que que esa condición y ese talento que tienen lo tengan bien latente y lo tengan permanentemente y nosotros vamos a hacer ese seguimiento de cada uno de los jugadores estén donde estén vamos a hacer ese seguimiento porque lo necesitamos a todos no necesitamos restar sino sumar y creo que ese es el punto ideal que todos queremos y cada jugador debe tener su entusiasmo para llegar a la selección vamos a decir que el norte de Fernanda en Calicia y luego Gerardo por acá profe te gusto saludarle nuevamente y tenerlo por aquí en Honduras profe de acuerdo al plan que tienen pensado que le ha comentado el profesor Rueda a todos ustedes el cuerpo técnico con respecto a las selecciones menores van a echar mano ahí van a trabajar ustedes ahí directamente o que tienen plan si mira las selecciones van a ser nuestro apoyo también las menores van a ser nuestro apoyo la 23 la 20 son las que más cerca están de las mayores sin querer decir que no vamos a mirar también la 17 la 15 porque son jugadores con talento y nosotros nos prima el talento tenga la edad que tenga nos prima el talento y siempre lo hemos hecho así pero vamos a ponerle mucha atención a las selecciones que están cercas por el tiempo que tenemos que es corto la selección está cerca ya de lo que viene en las competencias pero vamos a hacer ese trabajo del seguimiento y de y de tener en cuenta a cada jugador que que se esté en mejor condición aún así sea un joven queremos irlo integrando a la selección para que en cualquier momento el profesor tenga un número suficiente de jugadores que eso nos permita no tener dificultad en las convocatorias ni en los partidos justamente usted cuando estuvo al frente de la olímpica en aquella oportunidad trabajó mucho y se metió el tema de ascenso incluso donde sacaron varios futbolistas volverán a a esa dinámica de buscar en el ascenso también jugadores y le escucho casi el mismo discurso del profe Rueda de voltear ver mucho más abajo que la liga profesional de Honduras para conformar la selección bueno no es que dejemos de menos a la mayor no a la selección perdón a los equipos de la primera sino que vamos a tener mucha atención a lo que es el ascenso también porque son jugadores ya prácticamente profesionales y lo tenemos que tener en cuenta como les dije ahorita entre más jugadores tenga el profesor Rueda para escoger mucho mejor y creo que el nivel también se va a mejorar si tenemos en cuenta de que cualquier jugador puede ser convocado a la selección nacional venga del nivel que venga pero que tenga las condiciones y que tenga un presente que nos dé esa seguridad le vamos a echar mano de eso no cabe duda de lo que nosotros queremos hacer y lo que queremos encontrar que tengamos lo suficiente para poder conformar hacia donde queremos ir y lograrle esos objetivos que nos hemos trazado profe un gusto Gerardo Gustivo de mi pasión en Radio América en el tema sabemos el cariño que le tiene el país imagino que ha visto el seguimiento de los últimos años ¿por dónde cree que hay que arrancar este proyecto para que empecemos con el pie derecho? hay que arrancar por lo que tenemos inicialmente nuestra liga nacional hay que ver la liga nacional dónde está cómo está los que están cómo están porque esos son el apoyo de la mayor de la selección y ahí es donde tenemos que arrancar para que ellos sean el sostén de los que vienen porque la gran mayoría puede estar aquí como también puede estar afuera de acuerdo como sea la circunstancia pero nosotros queremos mirar mucho lo que es la liga nacional indudablemente que vamos a tener la participación de los que están afuera pero sí queremos que la liga nacional nos dé esa tranquilidad de saber que el jugador está en un mejor nivel y en una posición también muy cómoda para integrar una selección nacional profesor ¿qué hacía cuando antes de que lo llamara el profesor Reynaldo Rueda qué estaba haciendo usted en lo profesional o en lo personal y qué sintió con este reencuentro con nuestro país con este país donde usted logró muchos éxitos profesionales junto al profesor Reynaldo Rueda mira inicialmente con esta venida acá me entusiasmó mucho me agradó y más acompañar al profe Rueda por la experiencia que tuvimos acá creo que los recuerdos vuelven a a renovarse y eso da un pie para uno tomar una decisión entonces no lo pensé demasiado el profe sabe el aprecio que le tengo el respeto que le tengo y eso no hubo que pensarlo mucho en cuanto a la segunda no estaba en campo no estaba trabajando estaba preparándome siempre haciendo algunos cursos porque si no me estoy preparando en el campo tengo que hacer algo en aulas entonces estaba estaba haciendo algunos cursos para mantener ese nivel y que uno esté actualizado lo que se está dando en el fútbol no